La zona colonial es uno de los principales atractivos turísticos de la República Dominicana. Con sus monumentos antiguos, bares, restaurantes, galerías de arte y vida nocturna, se ha convertido en un punto focal para quienes nos visitan. Yo soy Patricia Grazals y me encuentro en los jardines de la Catedral Primada de América, en Santo Domingo. Y esta catedral está cerquita del Centro Cultural de España, así que vamos en camino para allá para ver qué está pasando en el centro. Finalmente hemos llegado a la sede de Santo Domingo del Centro Cultural de España. Vamos a conocer las instalaciones. Acompáñame. En sus instalaciones, el Centro Cultural de España en Santo Domingo tiene tres salas de exposiciones. Una llamada Prat Ventós, otra María Hogarte y la tercera dedicada a jóvenes artistas que presentan proyectos innovadores. Esta es la llamada Espacio Cero. Además, tiene un patio español que ha sido destinado para conciertos y actividades al aire libre. Soy Paloma García Valdivia, becaria de gestión cultural del Centro Cultural de España en Santo Domingo. Llevo un año y cuatro meses. Mi experiencia ha sido muy buena, muy rica. Ha habido muchos cambios durante el Centro Cultural que me han hecho aprender mucho. diferentes perfiles dentro de los compañeros de trabajo. Durante todo este tiempo he ayudado con exposiciones, conciertos, teatro, todo tipo de actividades que llevamos en el Centro Cultural. En los últimos años, el Centro ha trabajado como prioridad la realización de actividades, talleres y espectáculos para niños, con el objetivo de despertar en ellos el interés por la lectura y las artes. Participé el año pasado en un curso de gestión cultural auspiciado por el Centro y la OEI. Y a partir de las propuestas desarrolladas en el curso, he creado lo que es una empresa de servicios culturales. Ricardo Verges nos presenta uno de los espacios más concurridos por los usuarios en República Dominicana. Los servicios que ofrecemos desde esta biblioteca son sala de lectura, consulta de documentos en sala de todos los tipos que coleccionamos, o sea, material impreso, material en audio, videograbaciones. También ofrecemos la posibilidad de préstamo externo a través de la obtención gratuita del carnet de usuario de nuestra biblioteca. El Centro Cultural de España tiene tres líneas de trabajo principales. La primera, ser un agente para la cooperación y el desarrollo. Entendemos la cultura como un factor esencial en el desarrollo integral de un pueblo. Por lo tanto, participamos de aquellos proyectos en los cuales la cultura, ya sea transversalmente, ya sea como elemento principal, contribuye al desarrollo de un pueblo. Nuestra segunda línea de trabajo es la cooperación cultural. Cooperación cultural entendida como diálogo entre pueblos y entre culturas. En ella no solo fomentamos el diálogo entre los creadores dominicanos y españoles, sino también en el contexto de espacio cultural iberoamericano. Y nuestra tercera gran lineación sería la acción cultural española, por la cual presentamos la diversidad de expresiones culturales y artísticas que existen ahora mismo en España. A través de distintas actividades, el Centro ha contribuido al diálogo intercultural al apoyar aspectos de la cultura local que tradicionalmente han sido marginados, como lo es nuestra rica herencia africana. En ese sentido, tenemos aquí a Sandy y a Ramón, y a Ramona y a Ramona, que son de la comunidad de San Luis, del Batey de San Luis, que están aquí en el marco de la exposición de Boinayel Mota sobre el gagá de esta comunidad. Ellos están pintando en esta sala del Centro Cultural una maîtresa, que es una virgen de la religión vudú, que se llama Ercili Frida. En mi persona, en el 2009 fui seleccionada y becada por el centro para hacer el seminario en Guatemala, la primera parte de un seminario que se llama Economía y Cultura. También fui agraciada con exponer mi graffiti en un proyecto en el 2009 que se llamó Cultura Urbana. Familia, ¿estáis ahí o no estáis ahí? Yo, 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 yo. Parca de los dioses benditos, otra vez están aquí los chicos del PAN bendito, no nos disteis el palito al salir de la consulta, la sanidad de este país, como al pueblo nos asusta, nos abrúa. Los impuestos sideral, que los hijos por deporte el papa tiene que pagar. Dineral, colegio dineral, jarabe dineral y la espia a malgastar. Grupos como el colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transgénero destacan los esfuerzos del centro por promover la representación de las minorías a través del apoyo dado a actividades que procuran el diálogo intercultural y el respeto a la diversidad. El centro tiene una oferta extraordinaria de eventos que suceden desde exposiciones, conciertos y eso hace que este lugar, donde estamos todos en el mismo barrio, pues contribuya a la mayor cantidad de afluencia del público para que vengan a participar. Yo siento que es el mejor aliado que yo he tenido en muchos años. Nuestra cooperación con la cultura dominicana es amplia y variada. Hemos hecho mil actividades en nuestros 20 años de asistencia. Mundo arriba, vamos a ver, si entiendo, hay uno que no tiene en manos, ¿qué pasa? Yo te digo alianza y tú me dices meca, alianza, alianza, yo te digo alianza y tú me dices meca, alianza, alianza. Freestaleo sin condición, esta vez venimos a Alianza Meca y la excepción. Mira mi grupo a cualquier España, vengo ahora en el centro cultural de España. En los últimos años la creación dominicana ha dado un salto cuantitativo-cualitativo muy importante, por lo tanto el diálogo tanto con los artes españoles como con otros dominicanos se ha hecho mucho más interesante. No concibo mi obra hoy en día sin el centro cultural de España, a nivel personal. Yo creo que yo creo que más provecho le he sacado de todo. Para mí el centro es una pieza clave, clave, clave en el desarrollo de este país. Gracias. Gracias. Gracias.